Ocupada, Monique, por el caso de Lucía de la Cruz y también afectada por todo lo que le está pasando a ella. Sí, de verdad, todo lo que te han hecho, Lucía. Cómo has lastimado tu cuerpo, a mí me duele. Solamente quiero decirte algo. Un día me dijeron a mí, una mujer bella, es un dije, y una mujer buena, es un diamante. Y tú eres un diamante, Lucía. Y no permita, ámate como te ama todo el Perú. Siempre va a haber alguien que te adore y que te dé tu lugar. Tú eres mi invitada de un gran espectáculo que voy a tener el 16 de noviembre en el Canut. Me cobres lo que me cobres, Lucía. Yo te voy a homenajear porque tú eres muy valiosa. Ahora tú dices que habías sido invitada, ¿no? A la boda de Lucía y Luis. Yo fui invitada, la única artista. ¿Por qué no fuiste? No fui porque la quiero tanto, esta mujer. Primero dije, es tu día, es tu felicidad. Pero bueno, yo pienso diferente. Yo pienso que hay alguien mejor para ella. Y las cosas pasan por algo. Ya viene tu príncipe, Lucía. ¿No has estado con chicos menores así, al extremo? No, jamás, jamás, jamás. Como Lucía, que le encanta. No, 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 los viejitos son tan buenos. También tienen lo suyo, ¿no? Tienen lo suyo y te respetan, te aman, te cuidan. Porque no es primera vez lo que ya ha contado. Tienen que ser viejitos, usaditos nomás. Usaditos, pues, pero con un poco más de experiencia y que respeten a las mujeres porque realmente no nos gusta nada. Lo que acabas de ver, porque has estado, has llegado como siempre, muy profesional, Monique. Desde la una de la tarde está aquí esperando su momento. Sí, mi amor, sí, me he indignado, de verdad. Se encontró con Luisito, dice, en el camino, lo quiso cachetear, pero se te fue. Mira, yo, inocentemente, lo iba a saludar, pero me di cuenta quién era y le dije, tú lo único que mereces es esto. ¿Cómo, cómo le dijiste? A Peluchín, a Peluchín. Así, Luis. Ay, Peluchín. A Peluchín, no, a él, con él me vuelvo una loba. Te encanta, te encanta Peluchín.